Bueno, ahora sí, estamos en vivo. Bueno, bienvenido Fede. Bueno, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Para empezar, vamos a arrancar con la pregunta clásica que es, como para que la lleves para donde quieras vos, que es ¿Quién es Fede Boncherno? Bueno, yo siempre digo que Fede Boncherno es un conjunto de un montón de cosas. Hace ya 10 años, más, sí, 12 años más o menos, 11, 12 años, que empecé a crear cosas en internet. Me encontré con la, cuando tenía 17, 18 años, con las ganas de viajar, de conocer el mundo. En esa época el trabajo remoto no era algo muy común en Latinoamérica. Había pocas empresas que lo hacían. Mis referencias en ese momento generalmente eran de Estados Unidos, que a veces eran programadores, yo no era programador. Algunos emprendedores que trabajaban remoto, pero no había muchos puntos de partida. Entonces empecé a buscar la manera en que podía llevar eso hacia mi día a día y empecé a crear cosas online. Empecé con un blog, empecé a escribir, siempre se me dio bien escribir. Y empecé a escribir un blog, claramente el escribir un blog no era solo escribir. Me di cuenta de que si solo escribía no lo iba a leer nadie. Entonces empecé a aprender de marketing online en esa época, 2012. Era a través de Facebook, grupos de Facebook, fanpage, era como todo ese mundo. Y empecé a aprender de marketing 100% online para hacer crecer el blog. El blog empezó a crecer gracias a eso. Llegó en un punto a tener más de 300.000 visitas mensuales, que para un blog de ese momento en Latinoamérica era bastante. Y ahí empecé a entender que el mundo del marketing digital tenía algo y que podía convertirse en un servicio. Y ahí empezó el mundo de mi agencia. Empecé a crear cosas en ese aspecto de internet y a hablar un poco sobre el trabajo remoto en esa época, 2012, 2013. Que mis referencias en ese momento eran los fundadores de Basecamp, de la empresa Basecamp, que hablaban de trabajo remoto. Y era como el punto de partida. Y en el interin, como la historia corta, seguí creando cosas online. En el medio estuve viajando por 35 países, trabajando 100% remoto. Y hoy en día tenemos un ecosistema de empresas, desde agencia marketing, academia marketing, una consultora más en tecnología, una inmobiliaria en Uruguay. Tenemos un ecosistema de empresas que interactúan entre sí. Y bueno, nada, ese es lo que es Fede Bonjorn hoy. Es un conjunto de aprendizajes y cosas que estoy haciendo en el camino. Con la intención de, yo siempre digo, de tener más libertad. En ese momento era para viajar, hoy para trabajar remoto. Y como que va cambiando el concepto de libertad de mi día a día. Esta es una nueva edición de La Velojuntada. El ciclo donde charlamos con personas que nos aportan una nueva forma de ver las cosas. Se puede decir un precursor. O sea, en tiempos donde todavía la presencialidad era un sesgo existente. O sea, en muchas disciplinas donde todavía no era algo explorado. Pero en realidad era algo que posiblemente se podía dar ya con los recursos, me imagino, 2012-13. Vos estabas ahí buscando desarrollarlo netamente digital todo. La pregunta es, ¿ahora te volviste a instalar? ¿Fuiste digital nomad un tiempo? ¿Ahora ya sos una persona instalada nuevamente? ¿Volviste a la época sedentaria, se puede decir? Sí, yo creo que van cambiando también los objetivos de vida de cada uno. La realidad es que puede parecer raro decirlo. Pero llega un momento que te cansás de viajar, de moverte. Necesitas a veces el espacio de decir, uf, tipo lo que le llamás hogar, ¿viste? Como que a veces se vuelve necesario y la verdad que fue, nada, fueron años de moverme mucho, de ir de acá para allá. Y fueron súper divertidos, súper enriquecedores. Pero después, nada, llegué acá. Yo siempre digo que llegué de nuevo como a sentarme. Apareció la pandemia en el medio. Ahora tengo un perro que, obviamente, me gusta estar con mi perro. Como que hay un montón de cosas que van haciendo que, ok, vas echando pequeñas raíces. Entonces, obviamente, sigo intencionando en viajar, en ir y volver, pero un poco más tranquilo que antes. Creo que ahora los objetivos se movieron un poco del lugar. Ah, dijiste 35 países. Y tengo que preguntar, pregunta obligada, es ¿cuál fue el país que te sorprendió para mejor? Que no tenías tanta expectativa. Dijiste, che, qué loco, qué nivel de vida, qué lindo vivir en este país. Mira, siempre en esas preguntas, como que ya la tengo un poco preparada, me traje las preparadas. Te voy a nombrar dos países, te voy a nombrar tres por diferentes razones. En realidad, en dos casos son países y en uno es una ciudad. Una cosa que me sorprendió mucho, también por el contexto en el que llegué, fue Medellín, que fui en 2014, creo, 2003 o 2014. Que fue justo un año después de que ellos ganaron un premio a la ciudad más innovadora del mundo. Que le ganaron una final a Nueva York y a Tel Aviv, o sea, a ese nivel. Por toda la, como estaban usando la tecnología para todo lo que era la infraestructura de transporte. Todo un ecosistema que habían creado en Medellín súper interesante. Y caí en el momento justo después de que habían recibido ese premio. Entonces, me encantó la ciudad. En general, las personas, la comida, las actividades, todo lo que viví ahí. Fue como un impacto muy positivo en mi vida, en lo que yo había conocido hasta ahora a nivel viajes. Después, hay otros dos lugares que me sorprendieron mucho. Uno es India, a nivel, es toda una locura. O sea, es todo lo que estás acostumbrado a que suceda de alguna manera, sucede de forma distinta. Entonces, es muy interesante cómo te obliga a no juzgar con tus ojos occidentales. Sino que a entender cómo viven ellos y por qué viven así, de esa manera. Y que es normal para ellos y que obviamente hay que aceptar eso, hay que abrazar eso. Y nada, está buenísimo como experiencia. Y el tercero es, que a mí es uno de los países que más me gustó realmente en el mundo, que es Nepal. Que de hecho, bueno, varias de mis empresas se llaman Everest. Por el monte Everest, que está obviamente ahí en la frontera con China. Pero a mí la verdad que me voló la cabeza los paisajes, la naturaleza, la inmensidad de las montañas. O sea, para mí es una locura ese país. Y fue justo después de haber ido a India, entonces el contraste entre la hiperpoblación de India, la cantidad de gente, versus Nepal, que era como una bajada de ritmo absoluto. Pero creo que también jugó ese contraste en la elección. ¡Guau! Tremendo. También la pregunta que me surge a partir de esto es, ¿cómo lográs equilibrar? En principio, ¿cuánto tiempo te quedabas en cada uno de los países que buscabas visitar o conocer? ¿Estaba definido de antemano? ¿Lo ibas viendo en el camino? Porque también es un poco, uno dice, voy a instalarme pero a trabajar. Y ahora es vivir como un local. ¿Cómo llevas ese equilibrio entre desarrollo una empresa, trabajo y conozco este lugar y trato de vivirlo como alguien que vive acá hace mucho tiempo? La realidad es que iba variando, o sea, no en todos los lugares era igual la decisión. Por ejemplo, en India estuve un mes y pico y fue interesante la experiencia porque era también la primera vez que tenía tanta diferencia horaria con la gente acá que trabajaba. Entonces fue como una experiencia en sí misma. Pero iba variando mucho. A veces sí decidí, bueno, no sé, voy a estar por Europa un mes, un mes y pico, dando vueltas. Pero la franja horaria era más o menos similar, entonces me estructuraba de determinada manera para trabajar así. Y hay veces, yo siempre digo, no es lo mismo tomarte vacaciones que trabajar remoto. Trabajar remoto es tratar de estructurar tu rutina de la mejor manera posible para que fluya con tu trabajo del día a día. Y tomarte vacaciones, es decir, gente, desconecto 15 días con cualquier persona que se toma vacaciones y vuelvo. Entonces, en India, por ejemplo, que es un caso muy concreto, viví ambos mundos. Hubo una época que estuve más de vacaciones, donde me desconecté, y hubo épocas donde estructuraba más o menos mi rutina. Obviamente, por ejemplo, cuando estaban trabajando acá al mediodía, era de noche allá. Entonces, cuando tenía que tener llamadas, trataba de encontrar el lugar exacto y después trataba de trabajar lo máximo posible de forma asincrónica, donde yo resolvía en los horarios que yo estaba disponible. y va como de esa manera avanzando. Pero yo creo que hoy en día tenemos muchas más herramientas. Capaz que de repente en 2015, 2016, 2017, todavía no estábamos tan acostumbrados a todo sucedía por Zoom, todo sucedía por llamada, por Meet, etc. Yo creo que la pandemia aceleró muchísimo más eso y hoy cualquiera está mucho más acostumbrado a estas dinámicas de trabajo 100% online. ¿Qué pros y contras le encontrás a ese estilo de vida de Digital Nomad? Obviamente, como pro, el hecho de... Yo creo que el hecho de poder decidir un montón de cosas desde dónde querés trabajar, los horarios, para qué mercados. Hay un montón de variables que podés aprovechar a tu favor desde ese lugar. Las contras, obviamente, es que quizás, no sé, por ejemplo, nosotros que tenemos muchas personas trabajando en nuestro equipo, es diferente cómo construís cultura de equipo en eso. Tenés que generar espacios donde, obviamente, conocerte en persona, etc. Y hay un montón de cosas que el día a día de una oficina te soluciona mucho más rápido y que tenés que encontrar la dinámica de cómo solucionar esas cosas online. Porque, obviamente, no es que pasas por el escritorio que está de tu compañero y decís, che, dame un segundo que tenemos que resolver esto y lo resolvés en el momento. Sino que, a veces, tenés que coordinar, encontrarte con esa persona para poder resolverlo y tiene un montón de dinámicas diferentes. Yo creo que, obviamente, como todas las cosas, estás ganando un montón de cosas y estás perdiendo otras. Y en el equilibrio tenés que encontrar cuál es la que más se adecua al estilo de vida que vos querés vivir también. Me parece muy interesante la respuesta. Ahí vos nos empezás a hacer como una descripción de cómo es que llegaste a lo que empezaste a desarrollar en tus empresas, que fue, bueno, arrancaste escribiendo y te diste cuenta que había ciertos skills que había que desarrollar para hacer que lo que vos escribías llegue más lejos. Y la pregunta es, ¿cómo emergió la idea de poner una agencia? Decir, bueno, voy a llevar esto más allá. Porque terminaste aplicando marketing digital no para vos, sino para ayudar a otras empresas a crecer de esa misma manera. En realidad, eso apareció medio de casualidad. Yo siempre soy bastante fan del concepto este de serendipia, que son como esas cosas que aparecen medio de forma afortunada en tu camino, pero porque estás yendo por un camino. O sea, si no vas para ningún lado, es muy raro que te aparezcan cosas adelante tuyo. Entonces, yo soy bastante defensor de ese concepto de avancemos y mientras vamos avanzando van a ir apareciendo caminos más interesantes a medida que encontramos cosas nuevas. Eso apareció un poco así. Yo la verdad que empecé a escribir el blog, aprendí a marketing para que más gente lea el blog y ese alcance que empezó a generar el blog atrajo empresas que me decían, qué interesante cómo construiste la audiencia de tu blog, quiero que hagas lo mismo con mi empresa. Entonces, yo siempre digo, no tenía muy claro de qué ser un servicio que podía brindar, no conocía el mundo de las agencias de marketing digital, pero como cualquier emprendedor haría, dije, ok, vamos a encontrarle la vuelta y vamos a aprender cómo se hace. Y ahí es como que se abrió una nueva ventana, una nueva pestaña en mi Google Chrome y dije, vamos a investigar el mundo de una agencia de marketing. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo se construye esto? Y ahí empecé a indagar, empecé a agarrar a algunos clientes primero como freelance, después empecé a sumar equipo, empezó a crecer toda esa bola de nieve, obviamente hasta lo que es hoy, pero fue un poco así, apareció a base de generar otras cosas que simplemente decir, voy a crear una agencia desde el momento cero, porque no sabía ni que existía el concepto de agencia en ese momento. Tan antiguo y a la vez tan efectivo y tan vigente hoy en día, vos todas las semanas sacás un newsletter dos veces por semana, si no me equivoco o algo así. Sí, sí, sí. ¿Cómo manejás el tema? Me lo imagino así, a simple vista, obviamente yo no tengo un newsletter, entonces por ahí vos me decís, che, no, es mucho más simple que eso. Pero ¿cómo manejás el tema de tener la constancia y la creatividad para sacar dos mails por semana que sean lo suficientemente atractivos para tu público en los cuales comuniques algo relevante? Porque realmente cuando te llega a un newsletter y decís, el título fue cautivante, el contenido era interesante, me está vendiendo, no me está vendiendo algo, pero realmente me parece genuino y me interesa ya sea comprarlo, usarlo, depende de lo que sea. Me imagino que hay muchísimo laburo detrás de eso, que tal vez no se ve, ¿no? Yo creo que la facilidad con la que lo hago hoy es 100% práctica, o sea, siempre digo que cuando, por ejemplo, cuando tenía el blog, escribía un artículo por día casi de entre 800 y 1000 palabras. Entonces, esa práctica de escribir automáticamente fue trascendiendo a lo largo del tiempo a hacerse mucho más fácil. Es como decir, y si mañana quiero salir a correr una maratón y nunca en mi vida corrí, y probablemente no me salga de un tirón. Pero si voy corriendo un poquitito todos los días, después, probablemente, esa maratón salga mucho más fácil. Yo creo que el hecho este de esta generación de contenido, y sobre todo también la construcción de audiencia. Hay personas que me dicen ¿cómo construí esta audiencia? Y hace 12 años todos los días hubo algo en algún lado. O sea, simplemente no fue casualidad, fue esa bola de nieve de constancia a lo largo del tiempo. Entonces, en lo que es el newsletter, por ejemplo, a mí me sale muy fácil el hecho de escribirlo por esa práctica. Si, por ejemplo, me decís todo lo... No sé, estoy subiendo unas veces por semana también un video de YouTube. Y eso hoy me cuesta mucho más. Yo sé que acá a dos, tres años de hacerlo todas las semanas me va a salir mucho más fácil la dinámica de cómo hacerlo. Pero creo que fue mucho de esa constancia. Y después también hay un par de cosas que entran en juego que es... Primero es la estructura, ¿sí? Yo ya tengo una estructura muy clara del newsletter. Entonces, me es muy fácil construir en base a esa estructura. Si todas las semanas estuviera cambiando la estructura del newsletter, probablemente me costaría mucho más generar esas ideas. Entonces, al tener una estructura clara de todos los lunes tengo que mandar esto, esto y esto, tengo que generar ideas para eso. Es mucho más fácil generar ideas bajo esa estructura que ya tengo armada. Entonces, ya tengo más o menos esa dinámica de que todas las semanas tal día me siento y en base a las ideas que fui guardando durante la semana, me siento y escribo en tal momento y ya lo dejo preparado y así como voy jugando semana a semana. Y después, la otra variable es el hecho de, yo siempre digo que la productividad esa de largo plazo de sostenerlo, etcétera, es salir del concepto de motivación porque todos cuando empezamos un proyecto nuevo estamos motivados y le ponemos un montón de ganas pero después cuando pasan 6, 7, 8 meses y capaz que la variable motivación empieza a bajar, entonces ahí entra cómo hago para ser productivo a largo plazo y es esa sensación de que estoy avanzando y ahí tenés que jugar el juego de, bueno, cuál es el objetivo central de mi newsletter, solamente construir audiencia, vender algo, cómo hago que esto crezca, todas esas cosas, hacer que cada acción que hagas en tu día a día lleve a esa sensación de avance, de que esto se va moviendo hacia adelante y eso probablemente te genere mucha más motivación diaria para seguir generándolo. A mí me gusta diferenciarlo ahí la motivación del propósito, porque la motivación puede ser algo temporal, algo que sube o baja, pero el propósito es algo que ya tenés como definido y te orienta, te guía. Decime, sí. No, iba a seguir consultando acerca de eso, porque hablaste varias veces de organización, de estructura, y digo, evidentemente sos una persona que se caracteriza por ser sumamente ordenada, sumamente organizada, y es, ¿qué herramientas vos utilizás en tu día a día? veo siempre en Twitter que sos amo y señor del Notion, pero ¿qué herramientas recomendás para gestionar todo lo que tiene que ver con productividad, para darle un impulso a las personas? Yo ahí creo sobre todo como emprendedor que estás de alguna manera todos los días sumergido un poco en el caos porque estás constantemente creando cosas nuevas, estás interactuando con entornos que cambian todos los días, entonces yo entendí ahí que para estar siendo productivo en esa interacción con un mundo caótico tengo que estar ordenado yo, porque si no estoy ordenado yo es como caos más caos más caos y todo termina en cualquier lado y no vamos hacia donde queremos ir, entonces siempre parto de que si yo estoy ordenado y estoy con claridad en mi día a día es mucho más probable que mi interacción con ese mundo caótico sea súper positiva. Partiendo de esa base, durante los años pasé por muchas plataformas diferentes y algo que me pasa a mí a nivel personal es que si no me engancho con la interfaz de la plataforma me cuesta mucho usarla porque soy muy visual soy de ordenar las cosas de forma muy visual porque es mi manera de organizarme entonces cuando me encontré con Notion entendí que siempre digo que lo mejor y lo peor de Notion es que adentro puedes hacer absolutamente lo que quieras que está buenísimo pero si no sabes por dónde empezar es muy abrumante porque decís ¿por dónde empiezo a crear estas cosas? Por suerte tiene el mundo de los templates entonces puedes jugar mucho de traerte templates de otros y empezar a estructurar tu medida pero lo que me pasó a mí con Notion es que yo a mí como como persona me veo como un sistema integral porque muchas veces decimos me ordeno el trabajo acá bueno y sí pero también tenés tu vida personal tenés objetivos de largo plazo tenés un montón de cosas que interactúan en tu día a día como un sistema integral que sos si estás desordenado en tu vida personal probablemente no seas productivo en el trabajo si no te estás yendo bien en el trabajo probablemente impacte en tu vida personal entonces yo me veo ya directamente como un sistema integral entonces lo que intenté crear dentro de Notion para mi organización personal es un tablero central donde vea mis cosas de largo plazo donde vea mi vida personal y donde vea mi vida profesional donde tengo desde cómo gestiono mi hogar mi camioneta mis relaciones hasta cómo gestiono mis empresas entonces creo que eso me hizo entender a mí que si generaba ese sistema integral que obviamente Notion me lo permitió por la versatilidad que tiene iba a estar mucho más organizado porque iba a tener una visión global de todo lo que sucede en mi vida me parece fascinante el concepto o sea muchas veces uno lo ve en torno a ordenar contenidos por ejemplo la cantidad de libros que uno quiere leer por año como para ponerse un objetivo y tal vez pasa que uno tiene como plataformas muy variadas para cada cosa por ejemplo para libros tenés Goodreads para finanzas tenés una aplicación en tu celular que te maneja que te hace graficito respecto a cuál fue el gasto y poder organizarlo y tenerlo en un mismo lugar y manejarlo desde una misma pizarra es como que te da un al menos siento que es una paz mental en cierta forma yo le llamo que es como una visión de águila es como que estás desde arriba observando todos los bloques de tu vida e intencionás sobre el bloque que querés trabajar en ese momento porque o sea y hay dos cosas también que agrego que está bueno a nivel organización personal que a mí me ayuda mucho que es no todas las cosas que ves ahí las estás usando todos los días hay algunas que son más dinámicas que son por ejemplo tareas diarias proyectos cosas que van modificándose constantemente y hay cosas que son más estáticas que son de guardado de información donde decís mira a mí hice un chequeo de salud ¿dónde lo guardo? y lo guardo en algún lado pero no entro todos los días simplemente lo guardo ahí y ya queda en el lugar donde voy a poder acceder a la información cuando la necesito sí, total y aparte uno como que siempre pasa que termina digerándose esa información tengo esto en Google Drive tengo esto nativo en la Mac me falta hacer un backup tengo esto en el celular tengo esto y Notion también tengo que nucleamos todo excelente herramienta ¿alguna más que recomiendes así similar o vos sos una lead en Notion cuando manejas únicamente por ahí? Yo a nivel personal uso a ver voy a hacer como un repaso de las herramientas que uso uso Notion para todo lo que es gestión de información personal de estructura de seguimiento etcétera después utilizo obviamente Google Calendar para todo lo que es estructura semanal de reuniones espacios donde tengo que estar presente todo sucede a través de Google Calendar uso mucho Calendly que también Google Calendar ahora tiene la opción de esto de gestionar reuniones y demás pero Calendly la uso mucho hace varios años para que cuando tengo que reservar una reunión es mucho más fácil eso de decir encontrar un hueco que mejor te encuentres acá digamos o para consultorías cosas así que andar coordinando agenda que de repente te digo a vos nos reunimos a las 3 de la tarde justo mi equipo me coordinó una reunión a las 3 de la tarde y no la vi y estamos todos cruzando agenda y es un lío entonces a mí Calendly me ordenó mucho en ese aspecto después obviamente uso Drive en general para quizás guardado de archivos grandes o cosas así que tengo que ir teniendo ordenadas en algún lugar y una cosa que decías antes a veces no todo está dentro de Notion pero sí en Notion tengo los links de acceso a donde está la información que necesito en ese momento entonces sigue siendo un lugar de ordenar información por más de que no esté toda la información ahí adentro sí comparto plenamente como que aparte de estar empezando a hacer más integraciones con Google entonces cada vez se ve más lindas las cosas que vas metiendo ahí ¿qué le dirías a una persona que te dice que en la vida lo importante no es planificar organizar todo sino que hay que dejarse fluir? está buenísimo fluir pero si sabes para dónde vas porque si no tenés claro para dónde vas vas a terminar fluyendo para cualquier lado yo siempre digo que es como salir a navegar en un velero en mar abierto está buenísimo pero si no sabes para dónde vas vas a literalmente terminar en cualquier lado entonces yo creo que todos a nivel personal tenemos objetivos tenemos una búsqueda tenemos algo que queremos hacer con nuestra vida que queremos lograr que queremos hacer que queremos tener lo que sea y de alguna manera el hecho de planificar y estar organizados nos hace mucho más propensos a lograr eso porque tenemos claro que tenemos que hacer y hacia dónde vamos para lograr eso está buenísimo fluir pero probablemente si solo fluís sin un lugar claro en algún momento te vas a sentir como dando vueltas en círculo y vas a sentir bueno me tengo que ordenar y vas a llegar ese momento y vas a decir me tengo que ordenar porque si no voy a seguir girando en círculos y si querés girar en círculos de por vida bienvenido sea cada uno va a construir la vida la vida que quiere yo entendí que por mi forma de ser porque me gusta estar interactuando con el caos pues naturaleza del emprendedor el crear cosas el hacer todo el tiempo algo nuevo estar en nuevas tecnologías etcétera si quiero interactuar con el caos y no estoy ordenado yo probablemente ese caos me termina abrumando y sienta que no estoy avanzando para ningún lado Edwin el CMO de Velo es un tipo que tiene todo absolutamente organizado más que nada también porque dice que se olvida de las cosas entonces resultó ser que el día que se casó tenía un calendar que le había mandado a su mujer como para que no se olvide ¿qué es lo más insólito que llegaste a organizar o a calendarizar? fue una pregunta no tengo la respuesta tan rápida pero yo creo que cosas dice que te dicen ¿cómo puede ser que hayas anotado esto o que lo tengas calendarizado? no sé si calendarizar efectivamente pero sí tener anotado como tengo que hacer estas cosas como por ejemplo no sé vacunas de mi perro cosas así que digo en algún lado tengo que poner esto porque me voy a olvidar y todas esas cosas yo por ejemplo soy muy malo con las fechas entonces todas las cosas que tienen fechas específicas y que me quiero acordar por ejemplo todos los cumpleaños de mi familia todas esas cosas las tengo todos agendados porque si no de memoria no me voy a acordar y hasta tengo recordatorios no sé un mes antes para acordarme que se viene esa fecha y cosas así que digo ya de una vez lo dejo guardadito y me lo saco de la cabeza o cosas específicas como por ejemplo yo juego mucho por ejemplo con las tareas recurrentes dentro de Notion o esas plataformas que es no me quiero acordar de esto todas las semanas o cada 15 días agendámelo automáticamente y me quiero olvidar pero yo creo que cosas así muy concretas de tengo que vacunar a mi perro o tal cosa así comprar comida para el perro cosas así que son importantes pero que no están en mi mapa de todos los días uy sí las vacunas de mi perro están en mi mapa 100% por solo una vez al año siento que a Notion le falta desarrollar un poco la función como recordatorios como que estaría bueno que tenga más más alertas que uno pueda tiene un remind pero no es el mejor y de hecho yo tengo mis serias dudas de por qué no está la integración nativa con Google Calendar y para mí ya es un tema ahí de peleas entre empresas o algo así porque vos decís los tipos metieron inteligencia artificial dentro de Notion pero no metieron integración con Google Calendar es como raro Google tendrá miedo de que se lleven todo para mí que sí hay algo ahí desde Google y dicen no esto no te lo dejo integrar nativo vuelvo un poco de atrás cuando me comentabas el tema del logo siento que es algo recurrente en muchas personas probablemente tener un hobby tener una pasión o tener una costumbre que realmente algo que disfrutan hacer o algo que le dedicarían todo el día si pudieran y bueno al mismo tiempo tener un trabajo o algo que les da ingresos y tal vez no son tantas las personas que dicen che tal vez puedo crear un modelo de negocio en torno a algo que a mí me gusta en torno a ya sea escribir un blog tener un newsletter monetizar de alguna manera alguna actividad que les resulta como agradable hacer pero que realmente disfruten de hacer ¿qué consejos le darías a una persona que está en ese limbo de decir che la verdad que tendría que desarrollar alguna forma de monetizar esto que a mí me gusta y de una vez por todas poder dedicarme a algo que realmente quiero justo el otro día generé un contenido alguna de las partes que hablaba de eso y que voy a ir un poco más atrás antes del consejo concreto que hay que sacar un poco el romantizar eso de solamente tenés que seguir tu pasión porque la realidad es que no todos tienen el privilegio de poder elegir seguir su pasión entonces hay una variante que es hay que comer o sea es la realidad hay un montón de personas que no se pueden dar el lujo de solamente decir voy a seguir mi pasión y ver qué onda entonces hay que empezar desde esa base si decimos bueno partiendo de esa base tengo mis necesidades básicas cubiertas puedo empezar a pensar qué es lo que me gustaría hacer hay una cosa que me ayudó mucho a entender en mi día a día esta variante de disfrutar lo que haces que es no siempre el disfrutar lo que haces es el negocio que estás creando porque capaz que de repente vos decís cuántas personas pueden disfrutar no sé tener una una empresa que venda alambres no sé si tu pasión es construir una empresa que venda alambres capaz que tu pasión era liderar y de repente el mecanismo para liderar fue construir una empresa muy rentable no sé vendiendo alambre entonces hay que entender que no siempre el negocio que estás creando es 100% conectado a tu pasión capaz que mi pasión en el mundo no es la agencia de marketing digital pero sí encontré que disfruto mucho el rol que ocupo dentro de ese espacio entonces a veces hay que pensar que el negocio en sí mismo quizás lo que tenés que construir es un negocio rentable que funcione bien y que vos seas bueno en esa área donde estás dedicando en ese negocio pero quizás el negocio en sí mismo no es tu mayor pasión capaz que mi pasión era más que nada esto de construir cosas online que estén alineadas a mi estilo de vida pero en sí mismo el marketing digital capaz que no es mi mayor búsqueda en el mundo pero entonces creo que la clave y el mayor consejo es entender en qué lugar te podés posicionar dentro de lo que estás haciendo que seas realmente bueno y que te guste hacer eso capaz que es escribir bueno capaz que podés escribir dentro de una empresa que se dedique a otra cosa ¿sí? entonces creo que es eso es entender qué lugar estás ocupando y cómo podés aportar el mayor valor posible porque estás disfrutando de lo que haces en ese lugar donde estás parado hoy me parece una buenísima síntesis de la pregunta como que son esos fragmentos que decir che muy interesante esto va a ser recortado va a aparecer perfectamente después en una red social hablando de producir contenido para redes sociales me imagino que obviamente así como tenés organizado planificado cada segmento de tu vida la creación de contenido para redes sociales es algo que debes tener bastante aceitado ¿cómo también manejas esa constancia? lo hablábamos con el lado del newsletter pero manejar tantos canales a la vez es un desafío en torno a producir contenido en cuanto a los tiempos en cuanto a los recursos ¿cómo llevas esa parte tuya? yo siempre digo que mi marca personal es mi laboratorio nosotros en cada una de las empresas tenemos equipos específicos que se dedican a la generación de contenido pero a nivel personal yo siempre fue me mantengo muy liviano ahora solamente tengo un editor de YouTube para los videos de YouTube específicamente pero después la generación de contenido diaria es como muy me gusta hacerlo a mí porque es la manera de estar en contacto con las nuevas herramientas y cosas que van apareciendo para después llevar hacia mi equipo una de mis habilidades es encontrar cosas nuevas para después llevar hacia mi equipo entonces mi generación de contenido personal la tengo muy hecha por mí mismo lo que suelo hacer es tener dos grandes estructuras de contenido una es contenidos más largos que es tipo YouTube que son contenidos de 15, 20 minutos grabados más producidos etcétera donde eso sale por ahí y lo distribuyo después en el newsletter en otros lados y después tengo contenidos más cortos que son los que mi estructura de generación de contenido ahí es decir bueno el mismo contenido que sale no sé en TikTok que sale en Instagram también sale en YouTube Shorts y también lo desarmo y lo hago un hilo de Twitter entonces el mismo contenido lo reestructuro para diferentes lugares entonces creo que ahí el mayor consejo de productividad es reaprovechar los contenidos para subirlos en diferentes formatos y no quedarte con que solo genero TikTok y solo genero TikTok y no me muevo de TikTok cuando ese contenido también lo puedes aprovechar y también estar generando una audiencia en Twitter y que sea diferente la interacción con cada una de las audiencias pero yo por ejemplo hoy estoy subiendo en Instagram en TikTok en Twitter en YouTube bueno y el newsletter que es como la base la base de todo entonces y lo hago literalmente entre comillas solo excepto lo que te decía de YouTube y algunas cositas más pero el 90% lo hago lo hago solo y aún así sigo teniendo tiempo para todas las otras cosas que hago de gestionar mis empresas entonces a veces es simplemente un obviamente establecer prioridades de si es importante para vos generar contenido yo sé que es importante para mí generar contenido porque es lo que me genera audiencia para mis diferentes empresas para un montón de cosas que hago entonces es parte de mis roles importantes en mi día a día y si es realmente importante vas a encontrar el espacio para hacerlo y para cerrar la idea hay un concepto que me gusta mucho que es mucha gente dice uy no tengo tiempo para hacer eso si la frase si yo te digo que mañana te doy un millón de dólares si generas 10 piezas de contenido en el día vas a encontrar el tiempo para hacerlo porque se volvió tu prioridad porque ese millón de dólares es mucho más importante que otras cosas que estás haciendo en el día a día entonces siempre se trata de prioridades vas a encontrar la manera de hacerlo si realmente se vuelve una prioridad si no es una prioridad vas a quedar para después Hablaste mucho de cómo la estructura o la organización te llevan a ser más productivo a pegar un boost de productividad y el tema del momento es inteligencia artificial mi pregunta ahí va orientada a cómo crees que impacta o va a impactar la inteligencia artificial en marketing digital producción de contenidos etcétera hoy le podés pedir a Chachi PT que te arme un hilo de Twitter te lo arma tal vez no sea lo más adecuado a tu público a tu audiencia lo podés adaptar pero bueno la idea está te hace un contenido digamos que tal vez no es diferenciar el alojo humano de si solo creaste vos una máquina pero cómo crees que va a ser ese impacto yo lo que creo que va o sea siempre va a terminar un poco ganando en el tema de contenido porque si de repente todos empezamos a generar contenido con Chachi PT se nota se nota bastante y es como estamos todos hablando más o menos igual entonces yo creo que va a seguir ganando un poco esa autenticidad está bueno utilizar estas herramientas para poder hacer más del contenido auténtico que haces por ejemplo a mí me pasa mucho esto de que lo utilizo bastante para investigar para sacar ideas para un montón de cosas así por ejemplo yo a veces digo quiero generar contenido de tal temática y capaz que estudiar para generar contenido de esa temática antes me llevaba a ver un video de 50 minutos cuando ahora capaz que ese video lo descargo lo transcribo la transcripción la escaneo mucho más rápido la paso por Chachi PT le digo sacame un resumen de los puntos clave y eso que antes me llevaba 40 minutos de ver un video en 5 o 10 minutos tengo los puntos clave resumidos puedo escanear el contenido etcétera y el nivel de velocidad que puedo hacer cosas que antes hacía y que donde no agrego valor porque la realidad es que yo no agrego valor estudiando algo yo agrego valor traduciendo esas ideas a lo que yo quiero comunicar entonces paso más tiempo donde agrego valor que es capaz que produciendo contenido estando en vivo hablando con la gente interactuando etcétera y saco tiempo de donde pasaba quizás mucha cantidad de mis horas del día y donde realmente no estoy agregando valor entonces creo que lo que va a hacer en la generación de contenido en equipos etcétera va a ser que saque mucho tiempo del que no produce y lo pongan donde realmente están agregando valor que es quizás entendiendo eso que quieren comunicar y entendiendo la manera en que su audiencia quiere que los comuniquen etcétera entonces creo que va a cambiar mucho ese juego va a hacer que podamos hacer mucho más rápido un montón de actividades que son digamos automatizables o que podemos reducir el tiempo de implementación de eso y pasar más tiempo haciendo cosas que realmente porten valor a nuestro modelo de negocio Hace poco salió una carta de personas relevantes del mundo tecnológico sugiriendo que había que frenar los desarrollos frenar las investigaciones en inteligencia artificial durante al menos seis meses para estudiar los impactos que esto podría tener en diversos rumbos áreas ¿qué opinas al respecto? ¿sos optimista? ¿sos dubitativo a veces con respecto a qué efectos puede tener? ¿qué peligros existen? La realidad es que siento que no tenemos muy claro dónde va a terminar esto es como que estamos todos vamos viendo a medida que avanzamos pero primero y principal yo creo que esa carta la realidad es que no buscaba detener o sea no quería que se pare todo de un día para el otro sino que lo que buscaba era concientizar a la gente de decir presten atención a esto porque hay que entender para dónde va porque es muy importante pero ya todos en el fondo sabían que era imposible de detener apaguemos todo y no se hace más nada entonces creo que era una búsqueda de concientizar de prestar atención y entender cómo esto va a impactar en nuestro día a día y así con todas las tecnologías que van apareciendo esta es mucho más exponencial digamos y el impacto es mucho más transversal a cualquier industria entonces creo que tiene sí obviamente prestemos atención para dónde va pero la realidad que a nivel personal soy optimista soy usuario de estas plataformas me gusta entender para dónde van siento que van a tener un impacto muy 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 grande en el día a día que todavía no vemos y que todavía no tenemos claro y deben ser pocas las personas en el mundo que realmente tengan claro el impacto que puede terminar generando esto en el mediano plazo te saco un poco del tema como para volver a tema trabajo remoto fuiste como un precursor si se quiere de la modalidad cuando todavía no era algo tan común o algo digamos que uno podría simplemente decir bueno voy a buscar un trabajo remoto y listo quien trabaja digital quien es nativo digital tiene muchas herramientas para desarrollarse desde donde sea la pregunta iba más orientada a hoy obviamente con las empresas que vos llevas adelante me imagino que no será una limitación donde están establecidas las personas entonces ¿cómo crees que los estados o cómo crees que las personas en sí van a afrontar esta transición a un mercado laboral global crees que estamos preparados hoy por un mercado laboral que no tiene digamos en la práctica fronteras siempre nosotros lo vemos desde el lado del cripto que obviamente el cripto viene a simplificar esa parte pero me gusta tener tu visión de una persona que no solo trabajó mucho tiempo en modalidades remotas sino que hoy lo sigue haciendo e incluso lidera empresas de esa naturaleza yo creo que a nivel talento dinámica de trabajo etcétera estamos muy preparados para eso estamos poco preparados a nivel reglas claras legislación y un montón de cosas que sabemos que traban ese impulso es la realidad entonces creo que si se logra combinar ambos mundos de que cualquier persona que trabaja remoto tenga reglas claras para trabajar remoto para cualquier parte del mundo y que no ande teniendo que ya si de repente tenés que hablar con 10 personas diferentes para entender cómo cobrarle a un cliente afuera y es probable que algo mal hay en el sistema para que eso funcione entonces creo que estamos muy preparados a nivel talento humano estamos muy poco preparados a nivel legislación y estructura para que eso suceda de forma de forma simple y una cosa que me parece interesante es que la dinámica del trabajo remoto permite a cualquier empresa entender que no necesita limitarse a su alcance geográfico para contratar talento entonces te aumenta la posibilidad de conseguir talento porque podés contratar personas no sé en Bahía Blanca en Chaco o en cualquier lugar y que sea una persona talentosa que trabaja desde ahí y hasta probablemente eso termine generando mucha mayor democratización del acceso a oportunidades para las personas que quizás no se pueden venir a vivir a Buenos Aires a Córdoba a Rosario para conseguir un trabajo presencial y pueden trabajar quizás en las mejores empresas del país o de otros países también desde donde están y eso también genera una manera de cascada hacia la economía local porque una persona que está ganando mejor con un mejor trabajo en el lugar donde vive puede también generar mejores condiciones de trabajo para los lugares donde compra todos los días comprar mejores cosas más, etc. Entonces creo que el impacto es positivo si se generan las reglas claras para que eso suceda. Para no quitarte más tiempo te hace una pregunta más de tono humorístico ¿cuántas veces te confundieron con el Fede Buongiorno que habla de Gran Hermano? Fue muy divertido de hecho tuve una interacción en Twitter con él porque antes a él le pasaba al revés antes la gente googleaba su nombre y aparecía yo y con Gran Hermano empezó a aparecer él y me han confundido muchas veces me han invitado a programas de radio a los que cordialmente le dije no sé qué puedo hablar de en ese programa de radio porque no tengo idea del tema pero nada de hecho el otro Fede me parece un genio a nivel cómo construyó su marca personal en su industria en su rumbo la estructura que hizo a través de Twitter etcétera me parece alucinante así que es un gran creador de contenido para su industria y nada es como digamos mi versión más mediática del mundo de crear contenido así que nada la mejor con el otro Fede me ha pasado varias veces a él le ha pasado también que a veces googlea su nombre y aparecía en mi página web así que creo que estamos en equilibrio sí curiosamente es un buen ejemplo de lo que veníamos mencionando de constancia y de organización para quienes no lo conocen el otro Fede el otro Fede Fede Bonchior no abogado Fede veía todos los días gran hermano y todos los días armaba un resumen de lo que estaba pasando para que no había podido verlo lo leía en formato de Twitter captura de notas y así y reventó en Twitter una audiencia grande generaba sí no sé cuánto tiene un montón sí como 250.000 300.000 seguidores en Twitter a base de eso durante este periodo digamos de gran hermano creció de forma exponencial así que me saco el sombrero con su estrategia de contenido nuestro saludo a Fefe desde aquí como para cerrar te dejo como para que vos le des el cierre a esta charla básicamente consultarte qué consejo le dejarías a una persona que hoy tiene 18 años digo 18 años porque convencionalmente sale del secundario pero digamos tal vez una persona que desde antes ya está explorando qué es lo que quiere hacer una persona que sale del secundario y está mirando el mundo diciendo en qué me quiero desarrollar no estoy muy seguro qué consejo le darías para que tenga en cuenta a la hora de buscar esa pasión o ese trabajo que busca tener que claramente a esa edad no vas a tener certeza absoluta de lo que querés hacer y si la tenés probablemente con el tiempo vaya cambiando yo creo que esa pasión o esos intereses personales es algo que va cambiando con el tiempo porque nosotros cambiamos como personas entonces es algo que va a ir evolucionando yo creo que el mejor consejo posible es empezar cuanto antes a probar un montón de cosas hacer cosas diferentes laburar en una multinacional laburar en una startup laburar como freelance hacer tipo un poco de todo en esa etapa sobre todo que te sobra energía y andar encontrando a medida que vas haciendo porque la realidad es que es muy difícil saber de antemano qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta si hay un montón de cosas que no hiciste entonces creo que el mejor consejo posible para esas edades es hacer un montón de cosas equivocarte en un montón de cosas yo tuve un montón de proyectos que no funcionaron para encontrar los que sí funcionaron entonces creo que es por ahí es rodearte obviamente de hay una frase que me gusta mucho que la uso siempre que es que si vi más lejos fue porque me subí a hombros de gigantes que se la atribuyen a Isaac Newton pero la realidad es que es clave eso tipo empezá a buscar las mejores personas del mundo de esas cosas que querés hacer empezá a mirarte todo su video de YouTube leete sus libros seguir sus cuentas de redes sociales empapate de su contenido y en base a eso empecé a ejecutar en tu día a día porque hoy las posibilidades tipo están súper abiertas para todos porque hoy con un celular y una cuenta de TikTok podés volverte un magnate en tu industria literalmente entonces empezar a hacer creo que es la clave me parece un excelente cierre para esta charla Fede de nuevo muchísimas gracias por participar es un gusto tenerte acá y bueno te seguiremos ahí viendo en redes sociales interactuando con tu contenido un placer gracias por la invitación y bueno espero que seguramente se hayan llevado alguna cosita para su día a día yo ya estoy más que hecho simplemente con eso más vale bueno gente muchas gracias por habernos escuchado nos encontramos en la próxima de los juntados chau